Familiares de personas capturadas durante el régimen de excepción se concentraron y marcharon este 5 de septiembre hacia la Procuraduría General de la República en San Salvador. La actividad fue organizada por el Movimiento de Víctimas del Régimen en El Salvador, MOVIR, como medida de presión para investigar casos de detenciones arbitrarias entre los más de 51.000 detenidos. Entre las exigencias del movimiento se encuentra que los capturados sean juzgados de manera justa, respetando los debidos procesos. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.